jay si carroll un asunto mal llevado por el real madrid arrancamos qué tal chicos muy buenas bienvenidos a otro vídeo de madridismo al día pues efectivamente quería hablar de todo el asunto de jay si carroll porque como ya sabéis pues hace pocas horas el real madrid ha quitado de su página web la imagen de jay si carroll que aparecía dentro de la plantilla del real madrid sabiendo que jay si carroll no iba a jugar ya este año en el real madrid se seguía manteniendo a jay si carroll y la verdad sinceramente a nivel de imagen como club me parecía bastante lamentable tener a un jugador que no pertenece a la disciplina del equipo que ya no estaba jugando en el real madrid y es que es verdad que ya sabéis que el real madrid le presentó una opción en forma de plan de renovación de un año una temporada más a la cual desde yuta jay si carroll no respondió y a partir de ahí pues se quedó la casa sin barrer y el club digo que es responsable de todo esto porque al final es el que envía esa imagen pública jay si carroll habrá tenido o no respuesta pero el que tiene que tener claras las cosas es el club cuando el jugador no te responde tú no puede ser que dejes a jay si carroll en la página web del real madrid y luego aparte de que deportivamente pues realmente se ha llevado mal se ha manejado mal con el jugador extranjero que más camisetas ha gastado en el real madrid en su historia un jugador único en su especie un jugador extraordinario yo ya sabéis que soy un auténtico devoto de jay si pero ninguna de las partes lo ha manejado bien y como digo al final el jugador se puede comportar mejor o peor en relación a lo que consideramos los aficionados yo el primero me hubiera gustado una temporada más de jay si a tenor de que el club no ha buscado ningún tipo de alternativa respecto a un escolta tirador como puede ser él pero obviamente pues creo que se ha actuado de manera absolutamente inapropiada porque el real madrid es el real madrid y su imagen su imagen como club y en ese aspecto pues realmente una imagen bastante bastante pobre desde mi punto de punto de vista aquí qué es lo que ha pasado pues que desde luego debe ser que la comunicación entre ambas partes no ha sido nada fluida entiendo que la relación se volverá a tener de manera dinámica fluida jay si en su momento ha sido un jugador con una dinámica de vestuario excelsa también con la directiva eso me consta a mí desde hace mucho tiempo cuando trabajaba en medios de comunicación y es un tío tremendamente querido por el club pero insisto para que todo esto haya ocurrido desde luego ha habido una mala praxis por parte del real madrid seguramente jesse carroll no que ha estado a otras cosas pero él estaba en su derecho si al final él no ha dado respuesta es por algo que no ha respondido a la oferta de renovación que podía haber respondido o no pero oye él tiene su derecho a hacer su vida terminaba su contrato con el que le vinculaba al real madrid y él ha querido hacer vida privada con su familia que es algo que también a él le preocupaba en su momento porque ha vivido momentos donde no podía ver a su familia y vaya al final ha priorizado y eso es algo bastante humano que priorice por su familia pero el club profesional y deportivo que es el real madrid ahí tiene que actuar de manera correcta por una parte no teniendo jesse carroll en la página web que es algo absurdo y por otra parte haber encontrado un sustituto deportivo para no tener el déficit que tenemos en el puesto de escolta a día de hoy sin tener un especialista como es jesse carroll un tipo de jugador que necesita cualquier equipo top al menos en mi manera de ver el el baloncesto ya sabéis que de cara al plan de la próxima temporada para mí el real madrid necesita 12 bases un escolta un alero un 4 es decir 45 movimientos donde se también determina a mi juicio la necesidad de un escolta puro a título ofensivo con esa capacidad de anotarte en muchos puntos en poco tiempo y ahí el real madrid ha demostrado no no moverse en el mercado entonces eso ha sido un inmovilismo mal llevado y luego a título de comunicación una vez más el real madrid muy mal en en esta cuestión así que nada quería comentarlo dejar mi opinión respecto a un asunto que se ha llevado mal por todas las partes pero al final el primer responsable para mí es el real madrid cuando un jugador termina contrato termina contrato si este no te ha respondido tu oferta de renovación pues no tiene ningún sentido tenerlo en la página web del primer equipo como si estuviera jugando en el real madrid son cosas bastante evidentes desconozco los pormenores los detalles pero la realidad es esa y ahí no hay pormenores jc carroll no ha jugado en el real madrid jc carroll no ha renovado por el real madrid jc carroll no estaba en madrid chico pues ya está creo que se tenía que haber actuado con muchísima más celeridad no había 10 de mayo en fin bueno chicos dejadme vuestra opinión al respecto del asunto jc carroll si consideráis que el club ha llevado bien mal regular me dejáis vuestra opinión y nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo y y y y y y y Gracias.